El otro día me contaron uno que todavía no lo he pillado. Para que yo no lo pille ya será difícil este. Yo se lo voy a contar por si acaso alguno de ustedes lo entendiera me lo explique a mí después. Por favor. Dice se abre el telón y aparece la Claudia Schiffer en pelotas. Se corre el telón. Yo no lo he pillado. Me parece que alguno sí. Este sí que lo pille, este sí. Se abre el telón y aparece un gitano. Se lleva el telón. Es que se abre el telón. Aunque gracias. Dice, oye, ¿cómo se llama aquella montaña? Dice, ¿cuál? Dice, ¿y la otra? Llega un tío al aeropuerto de Madrid Barajas. Dice, ¿me dará un billete de avión? Dice, sí señor. Dice, ¿qué dónde va? Dice, coño, no se lo ha dicho a mi mujer, te lo voy a decir a ti, ¿no, Tito? ¿A qué son buenos los cortos? ¿Cómo es el que llama también al aeropuerto? Dice, venga, por favor, el avión de Madrid a Nueva York, ¿cuánto tarda? Dice, un momento. Dice, vale, gracias. Dice, ¿a usted le gusta la pintura? Dice, más de un bote me empalaga, ¿sabe? ¿Sabe aquel que digo que es una familia que van con un coche por la autovía? De repente los para la policía de tráfico. Dice, usted, perdone, caballero, pero hace media hora que la venimos siguiendo y conduce usted de fábula. Dice, mire lo bien que conduce, que la jefatura de tráfico le dará un premio de 6.000 euros. ¿Qué hará con el dinero? El tío se queda pensando, digo, lo primero que haré será sacar el mercantile de conducir, que todavía no lo tengo. Al lado iba la señora, que le digo, señora, gente, no le haga caso a mi marido, pues va borracho. En el asiento tresero viajaba la mamá política que estaba un poquito sorda. Y dice, ya decía yo que con un coche robado no llegaremos muy lejos, ¿vale? ¿No saben aquel que digo que es una señora que ha llegado al oculista? Y le digo al oculista, digo, dígame qué letra ve usted aquí. Y digo la señora, hola. Diga, no se precipite, por favor, piénsalo antes de decirlo. ¿Qué letra es esta? La A. Digo, señora, se está poniendo nerviosa y me está poniendo nervioso a mí. Por última vez, si quiere le hago una tila. ¿Qué letra es esta? Digo, la A. Y dice, lo que me está poniendo, pues sí es la A, tú. ¡Gracias!